Este jueves 30 de noviembre a partir de las 14 horas por la pantalla de Canal 7 de Jujuy te esperamos en una nueva edición de 30 denarios para conocer el balance y la perspectiva que realiza una PYME jujeña dedicada al rubro de la construcción. Por otra parte hablaremos sobre el mercado de capitales en la provincia de Jujuy y por último tendremos una visión y una nueva metodología de comercialización de una PYME jujeña dedicada a la producción de indumentarias para vestir. Este jueves te esperamos como siempre a partir de las 14 horas por la pantalla de Canal 7.